oa mira cualidad está en la casa o junto a daniel sam en el metro es el plan mira y no te gusta no te gusta No te gusta cuando escribo, sigo siendo tu enemigo Prefiero un extraño que solo escuchen amigos Así me siento vivo y voy follándome y voy Puto forajido yo soy, es que las clavas hoy Triste, triste como un rico Así salí de allí y es que yo no me lo explico Cómo pretenden valorarte si sabes que es cierto Que eran tus colegas los que fueron al concierto Eres lo más simple que me he echado en la cara Si eres de las palmas fuiste groupie en el para Puti en la sala, no apoyes esa idea Serás insoportable, anda más, no te lo creas Solo seas rap, chaval, no salvas el mundo Vienes de Titanic contra el hielo, yo te hundo Fuiste a esas alas, inmunda, a ver cómo lo hacía Te mosqueaste, me escuchaste y sentías que fluía Que volaba, que corría y saltaba Y vagabas a cada calada, desordena la balada Como unas clavas con grilletes pa' la rima Dentro de mi coco en una cárcel que alucina Son bocinas, son los coros de tu amigo Dile que lo grites, que no hay un niño perdido Ruido hermano, para que pides más ruido Si con el que haces tú, este club está servido Yo no me vendo, no, y menos a tu bando Donando el don, me estoy enterrando ¿Dónde van con son? Avergonzando Si tu corazón te está gritando No vales, no vales, no vales para esto Así que haz la maleta y vete con el resto Tu tango es un tongo como una corda con tanga Lo que no está pa' uno no es pa' uno ni su banda Segunda manga, ya llevas la mitad Esto está más vacío que la luna en Navidad Sobra tanto sitio que tu voz suena con eco Tienes menos fama que tu backfield los pecos Te costó pillar este asunto Es que no hacen bulto ni poniéndolos dos juntos Y me pregunto, ¿por qué no te das cuenta? Cuenta lo que sientes y no te arrepientas Si tu corazón a sus ojos más visibles Y con tu canción tocar su fibra sensible Como un dirigible y el valor de Billy Elliot Floto con mi rap como si llevaras a Helio Y se lío, no sabes ni tu tema Acabas el concierto y esperas la enhorabuena El tío me da vergüenza ajena, no se enrolla Pregunta a tus colegas que seguro que te apoyan Gilipollas He 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 hmm